Pues sí, llevas toda la razón. A ver, yo ya que de por sí, a mí el deporte no me gusta. O sea, yo me enganché con vosotros. Por cómo hacíais vosotros los entrenos, por vosotros como personas, por lo que transmitíais, por todas esas cosas. Pero a mí lo que es hacer deporte a mí no me ha gustado en la vida. Jamás. Entonces, pues claro, llegar a un sitio que encima huele a ombligo y que me digan, sí, no, esto es así. Y que yo tenga que estar prácticamente rogándole que me explique cómo es el ejercicio y que el chaval se vaya y ya no vuelva a aparecer. Pues hombre, verá, me entregan a decirle, escucha, tiene gusto de tu trabajo, porque se ve que no, ¿eh? Pero bueno, ya está. Yo voy a intentar por lo menos eso, por moverme y tal, porque tampoco quiero perder todo lo que he conseguido dentro de tantos días, ¿sabes? Así que... Así que nada, tío. E intentemos proseguir.